Hola, buenas. Hoy vamos a conocer una casa en el barrio de Puente de Vallecas, en Madrid. Este se encuentra en la quinta planta de la calle López de Gras. Es una casa reformada de 46 metros cuadrados, ya que la obra se hizo hace tres años. Vamos a verla. Al entrar a la vivienda nos encontramos con este pasillo recibidor. La primera puerta a mano derecha es la cocina, que está amueblada y cuenta con una amplia encimera, equipada con electrodomésticos y con ventana a exterior. Si continuamos, la segunda puerta del pasillo da al cuarto de baño, que consta de radiador toallero y plato de ducha. Al final del pasillo encontramos el salón, que cuenta con aire acondicionado, un sofá cama y una mesa comedor. Lo último por ver sería el dormitorio, que dispone de cama con canapé, aire acondicionado y un amplio armario. Cabe destacar que todas las ventanas son hostilobatientes de Climalí. La puerta es blindada y que, al ser la última planta, es una vivienda exterior muy luminosa. Ahora que ya hemos visto el piso, vamos a conocer los alrededores. El barrio de Puente de Vallecas está situado en el distrito de Numancia de Madrid. Tiene varias paradas de autobús cercanas y la parada de metro Nueva Numancia. Muy cerca se encuentra el cerro del Tío Pío, que tiene unas vistas preciosas de la ciudad. Al salir fuera podemos apreciar que es un barrio con mucha vida al que no le falta de nada, ya que cuenta con todo tipo de comercios y restauración, destacando muy cerca una farmacia, unas ramas y numerosas panadarías y fruterías. Para más información, obtener precio o solicitar una visita, solo tienes que pinchar en el enlace que hay en la descripción. ¡Hasta pronto!